Que soy lo peor para ti Andas diciendo por ahí Cuando les hablas de mi Que soy lo peor para ti Andas diciendo por ahí Cuando les hablas de mi Porque les mientes así Si yo te di lo mejor De mi vida y mi amor Callarme será mejor Porque las cosas a Dios Yo se las voy a dejar La prudencia es mejor Y alguno de los dos Tiene que decir pa' Dios Cuando el amor no existe más Para qué llorar Para qué sufrir La tierra encima le has de echar Si muerto está Hay que olvidar Que no te invada ni el rencor Ni el odio que te amargará Perdón y olvido es lo mejor Y nunca más tú sufrirás Callarme será mejor Porque las cosas a Dios Yo se las voy a dejar La prudencia es mejor Y alguno de los dos Tiene que decir pa' Dios Cuando el amor no existe más Para qué llorar Para qué sufrir La tierra encima le has de echar Si muerto está Hay que olvidar Que no te invada ni el rencor Ni el odio que te amargará Perdón y olvido es lo mejor Y nunca más tú sufrirás